¿Empatando por una combinación de resultados? No, empatando puede tener combinaciones, pero es muy difícil. Pero tiene que tener combinaciones. Es muy difícil. Pumas antes y después como James. Bueno, victoria segura del repechaje. Empate, tiene que esperar resultados de San Luis, Puebla y Tijuana. Que no ganen. Es difícil. Y derrota, bueno, adiós. Pero Puebla y Tijuana se enfrentan entre ellos, ¿verdad? Sí, con el empate tiene una buena probabilidad Pumas, pero necesita ganar. Monterrey, que ya es primero, que tampoco creo que regale nada. No, pero una cosa importante, Roberto. Monterrey, si pone suplentes el domingo, el sábado, no van a volver a jugar en dos semanas. Sí, yo no creo que por eso... No, no, yo creo que va a bajar por el equipo. Tiene que salir a jugar particular. Yo no creo que los ponga por eso. Pero va a equilibrar. Yo creo que no va a regalar nada. Nada. No, pero el Monterrey sí tiene, es muy importante eso. O sea, tienes que jugar porque después va a haber dos semanas en las que no juegues, ¿no? Diez días. Claro que tienes que mantener. Y lo mismo va a hacer América en Juárez, ¿no? Para llegar bien a la liguilla, ahí sí ya después descansas. Pero yo no veo a Bucetich descansando gente importante ante Pumas. Ahora, ojo, por el efecto Querétaro. Querétaro está en la posición diez. Ahí hay que desaparecer a Querétaro para que los otros suban. Tiene otro lugar Pumas ahí. Entonces, ahí puede tener otro lugar Pumas a pesar de esta combinación de resultados. Más mediocridad. Sí, tienen que rebasar dos equipos a Pumas, no uno. Estando en doce, tienen que rebasar los dos. Santos está por encima de Pumas con un punto, diecinueve. O sea, si empata Pumas, llega a los diecinueve de Santos, que Santos está en la cruz azul. Y la califica en doce. Sí. Ahí puede. Pero aquí el lugar trece, José Ramón. Califica, ¿eh? Yo creo que sí. El lugar trece puede estar ahí. Pero asegura ganando. Es más, te lo voy a decir como hay que decirlo, José Ramón. Pumas no merece ir a la clasificación. Ha hecho un torneo muy malo. Bueno. No lo merece. No lo merece. Pero... Bueno, no, no está bien. Pero sí lo merece el Puebla si se mete, San Luis si se mete. Bueno, son muchos. Estás hablando de los que se meten en esa parte baja de la reclasificación. Es el sistema de competencia. Sí. Es el sistema de competencia. Es mediocre el sistema. Los Pumas... Pero las reglas están escritas desde que arranca el torneo. Y los Pumas que vimos ante la América serían un auténtico animador en una liguilla. A diferencia de otros equipos. Esos Pumas en la liguilla le compiten a cualquiera, ¿no? Estás diciendo, Roberto, que el lugar catorce. Yo te estoy diciendo que prefiero a los Pumas a otros equipos. El lugar catorce animaría la liguilla. Por Dios. Los Pumas que vimos ante la América con ese fútbol le pelean a cualquiera en una liguilla. No así otros que se van a meter de panzazo. Que dicen, bueno, tienen su mérito y sus limitaciones, pero no serán equipos que inquieten gran cosa a otros, ¿no? Pumas sí. Pumas sería un adversario durísimo. Fue muy bien. Independientemente de lo que ya leíste, José Ramón, la combinación de resultados, yo sigo creyendo que si Pumas empata el partido contra Rayados... Se mete, yo creo. ...tiene un lugar en repechaje. Sí, casi hecho. Casi. Un partido que va a jugar de visitante, ahí sí. Le necesita ganar. Eso sí. Inevitablemente. Será visitante. Pero como dice, Roberto, si replica lo que hicieron en el Estadio Azteca, le compiten a muchos. Sí, así es a cualquiera. Es que extraño el fútbol nuestro, ¿no? Que de pronto con un partido ya le haces una partida a la América. No, y ante Toluca jugaron bien. Y ya aspiras a algo más, ¿no? Llegó tarde la mejoría, ¿no? Llegó tarde la mejoría. Eso sí. Ahora, es el final, según me dicen, este es el final de 12 equipos. Se acabó. No más. Me dijeron que en mayo desaparece. ¿Y a qué regresamos? Ocho equipos. ¿Quién te lo dijo? ¿La bomba? No, José Ramón, no he hablado con la bomba todavía. Pero si sabes algo, ¿sabes algo que de Juan Carlos Rodríguez se va a hacer el nuevo presidente de la Federación Viscana de Fútbol? Según tengo entendido, ¿no? En mayo. Muy amigos de Mauricio Imay. Todos los presidentes de Federación últimamente son tus amigos, Mauricio. ¿Qué quieres? Son las buenas relaciones que he hecho a lo largo de los años. Pero está bien que desaparezcan esto, José Ramón. Está bien que lo desaparezcan, ¿no? No, claro. Vámonos, se acabó. A mí lo último que me dijeron es que estaba muy adelantado lo de la bomba. Bueno, que califiquen ocho en lugar de doce. ¿O que nada más haya liguilla con cuatro? Sí, probablemente vuelvan a los ocho, a los ocho, que por lo menos es menos de la Ahora, Roberto, ¿cómo aprovecha, Roberto? Ocho de dieciocho. ¿Pero a los ocho con cuatro directo? ¿O cómo va a ser? No, no, no. Ocho con antes. Uno contra ocho. Uno, dos, siete, tres, seis, cuatro, cinco. Pero esa modificación nos gustó a todos. La de los cuatro primeros. ¿Cómo la manejamos? Esa parte nada más para los que le tiran a lo más alto siempre. Ese aliciente de decir los cuatro primeros para ingresar directo, cerrar como local los cuartos, sí, desaparecería. Te sigue conviniendo estar arriba, ¿no? Quedar lo más arriba posible. Sí, lógico. Ahora, tal vez lo hagan para no tocar otras cosas que son todavía más importantes, que son el ascenso-descenso, la multipropiedad, increíble. Si nos metemos más a fondo. Para tranquilizar, bueno, ya no hay repechaje. Cuando hay cuatro o cinco cosas que tendrían que modificar todas. Televisa tendría que mostrar varias cosas. Contratos. ¿Cuánto paga Zoom por partido? Yo me quedé en 2.2 por partido. Sí. Millones de dólares. Aunque el partido del... Claro, es un contrato por cinco partidos que supera los 10 millones de dólares. Aunque el partido de la semana pasada es un partido... No, ese no es de Zoom. No es de Zoom. Es un partido que entra hasta gratis. De pilón. Es el famoso derecho de piso. Pero pagan. Sí, pero eso va para la Federación de Estados Unidos. Ese es el que te pide la Federación de Estados Unidos para poder jugar los cinco partidos que tienes por contrato con Zoom. Ahora, ¿cuándo se vence el contrato de televisión? Ya dejemos el de Zoom. ¿Cuándo se vence el contrato de televisión de Televisión Mexicana? Debe estar vencido ya. Antes del Mundial, no. No, no, no. Y Raragorri encontró perfectamente bien la letra pequeña. Pero para el Mundial de Qatar. Ah, sí. Para el Mundial de Estados Unidos... Yo creo que está renovado. Sí. Hasta el 2026 lo firmó Justino. Justino Compeán lo firmó hasta el 2026. Y Raragorri dice... ¿Por qué me dicen a mí? Dice Raragorri... No pregúntese eso. Debe estar renovado hasta el 38. Deben decir ustedes a Justino Compeán porque él lo puso hasta el 2026. Más o menos. Pero si fue Raragorri el que encontró la letra, está chiquita. Sí, pero fue el de 38-42. Justino lo extendió. Debe estar renovado, sí. Justino lo extendió. Está renovado. Deberían repartir más los derechos de televisión. No, podrían. Abrir más el fútbol. Podrían ganar más. Ahora, yo estoy diciendo que el repechaje va a desaparecer. Y a ver, José Ramón, si no hay un gran rating de televisión el sábado del repechaje y dicen, señores, se queda el repechaje porque la televisión marcó muy bien. Bueno, no sé si se puede dar, pero un Pumas Cruz Azul en repechaje. Sí, claro. Claro, claro. Metes eso y luego metes la pelea del Canelo. Partidazo. Eso y la pelea del Canelo y lo que quieras. ¿Y cómo va a jugar Chivas si califica en segundo o en tercero si está la pelea del Canelo? No, no, ya, no, segundo o tercero ya no juega el repechaje. Libra. Claro, para directo. Le quitaron el problema. Libra el repechaje. Libra el repechaje. Es más, ya habían puesto la previsión de que Chivas jugara el viernes. El viernes, sí. No es necesario. No, va a terminar arriba del América, Chivas. Bueno, vamos a pausa. Vamos a pausa. Gracias.